Bueno, bueno, bueno. ¿Cuál está, Antonio? Vuelve? Tienes que lanzarlo, güey. ¡Ya, güey, güey! ¡Ya, mi madre! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Grita, grita, grita! ¿Te va ahí? ¿Cómo estás a iniciar? ¡No es de comer aquí! ¡Otro! ¡Auto, grámate! Ah, me dolió, me dolió. Ahí estaba el chiste. ¡Glavo! ¡Glavo, toma! ¡Glavo! ¡Pasa temprano! ¡Ya! ¡Glavo! ¡Glavo! ¡Glavo!